Metálica está de gira, de gira promocional de su nueva película, Through the Never. La banda de San Francisco se ha embarcado en una aventura cinematográfica de dimensiones descomunales de la mano de Nimrod Dantall, director de películas como Predators. El cineasta ha entrelazado una historia posapocalíptica con el mayor concierto de Metálica jamás visto en una pantalla de cine. A través de revolucionarias técnicas cinematográficas y con la ayuda de cámaras IMAX, Antal ha capturado la explosiva energía de la banda durante su pasada gira en 2012. Y precisamente el batería y miembro fundador del grupo, Lars Ulrich, ha recibido a la prensa en Madrid con motivo del estreno de la cinta. El músico se ha mostrado abrumado por la escala de la película y ha comentado con sentido del humor cómo sienta verse en una pantalla de IMAX. Along the way, as you get used to your double chin and your receding hairline and your silly Danish accent and whatever, I'm quite used to it. I've never been a huge IMAX fan. I haven't seen a lot of movies in IMAX, so seeing this movie on an IMAX screen, it's pretty cool because it's just, it feels like you're there, you know what I mean, and it's so, it's, it's pretty fun. Ulrich ha expresado que espera que la cinta haga muy felices a los fans de la banda y ha compartido su experiencia como espectador de la película. I've seen the movie like 9000 times and I still see different things in it every time and focus on different things, it's really, really big, and so there's so much going on everywhere. Through the Never llega a todo volumen a nuestra cartelera a partir de este viernes.